¿Pero por qué no arranca? ¡Pues no sé! ¡Le estoy pisando al pinche pedal! ¿Tienes en el A1? ¡No le des así! ¡No le des! ¡Vas a tener el clock! ¡Qué perdón! ¡La madre! ¡Perdóname, maestro! Lo tienes en el A1, ¿no? ¿Cómo que en el A1? ¿Eso qué significa? A ver, vas a cambiar. Vas a ver que tengas la reversa, N y A1. Cuando lo tengas en A1, acelera. Dice N. Dice N. No. Pues lo tienes en neutro. ¿Cómo va a acelerar en neutro? ¿No sabes nada o qué? ¿Cómo va a acelerar en neutro?